Yo escogí nacer en México Y lo digo con orgullo Ya que siempre he sido suyo Con todo el corazón Yo escogí nacer en México A mí nadie me lo dijo Yo lo sé desde un principio Y es muy linda esa verdad Yo escogí nacer en México Y recuerdo una cosa Era una mañana hermosa Ay, qué lindo despertar Y le doy gracias al cielo Que sí me supo escuchar Y a esos dos viejos tan lindos Que hicieron mi voluntad Hoy lo descubrí México, México Quiero que todos lo sepan Quiero que todos pregunten Para poder contestarles Soy de México, 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 México Y a esos dos viejos tan lindos Música Y le doy gracias al cielo que sí me supo escuchar. Y a esos dos viejos tan lindos que hicieron mi voluntad. Hoy lo descubrí y se los vengo a decir. Me da mucha alegría de que todo fue así. Quiero que todos lo sepan, quiero que todos pregunten para poder contestarles. Soy de México, de México, de México. Quiero que todos lo sepan, quiero que todos pregunten para poder contestarles. Soy de México, de México, de México, de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!